Grama TV Primer partido del año 2017 y empate a dos entre la unificación FIA y la fundación esportiva Grama en la tarde de domingo en el campo de la salud Peragol. Partido intenso y disputado en un campo de dimensiones reducidas entre las dos bandas. Un partido que se le puso muy de cara a la fundación ya que en el minuto uno Peque centró y Marc Lombardo introdujo el balón en su propia portería. En estos minutos iniciales los azulones salieron muy bien al campo y las internadas de Peque por banda creaban problemas al conjunto del FIA. Adrián que hoy jugaba su segundo partido con la azul a punto estuvo de marcar. Los locales creaban poco peligro con tímidos centros al área pero la primera que remataron fue adentro. Ricardo puso el empate y lo celebró haciendo el avión. Entonces los rojillos se vinieron arriba y tuvieron sus ocasiones aunque la min también pudo hacer su gol. La grama tuvo un arreón final en esta primera parte con dos ocasiones que no lograron materializar. Empezó la segunda parte con 1-1 en el marcador pero nada más empezar a punto estuvo de marcar el conjunto local con este chute de fuera del área y fue Pau el que la salvó con una gran parada. Minutos iniciales complicados para los colomenses que no acertaban a despejar una serie de balones por alto y le daban la ocasión a su rival que la mandó al larguero. Muchos balones colgados en esta segunda parte y en uno de ellos Pau despejó de puños y al rechazo estaba Eric Ruiz que remató y adelantó a los suyos. Uri también pudo demarcar de cabeza. Ahora jugada embarullada en la que pasó de todo. Se pidió penalti sobre Sorbas, centro que se pasea por el área y finalmente Víctor centra para que Mora remate por muy poco por encima de la portería de la unificación. La min seguía creando peligro por banda y siempre como un puñal por la banda izquierda. Y de sus botas salió el pase del empate que culminó Mora y siempre atento en el área. Se estiró la grama y Sorbas pudo marcar con un gol olímpico. Últimas ocasiones para una fundación que apretó los minutos finales. Incluso Mora vio como le anulaban un gol por fuera de juego previo de la min. Finalmente empate que le permite a la fundación seguir líder en el campeonato. Todo el rato he defendido con medio equipo atrás, solo proponían balón largo, era muy difícil porque tienen gente que la peina bien arriba, que van bien a las espaldas. Aquí la gente de fuera empuja mucho y es muy difícil. Aún así hemos salido bien yo creo, hemos metido el primer gol a minuto uno o dos. Lo que pasa es que es eso, es un partido muy difícil. Aquí pocos equipos han ganado y nos ha costado mucho. Pero bueno, al final damos un empate por bueno yo creo. Bueno, yo creo que lo hemos hecho bien. Es eso, es un partido difícil y ya sabíamos que veníamos a eso. Estábamos preparados y bueno, ya pensando en el siguiente partido, seguimos líderes, espero. Ahora vemos al que ha hecho Mataró y eso, vamos a conseguir, intentar conseguir el objetivo que es subir. La verdad es que ya prevé un partido de este tipo porque lo que hacía es un buen equipo. El camp aquest, unes dimensions molt reduïdes i a nosaltres costa bastant. I no se'n predica el mateix, quan tornes de vacances sembla que et falti aquella rutina de competir i el primer dia costa. Tot això, barrejat, ja sabíem que allò avui seria molt complicat. Amb tot això, jo crec que el partit se'ns ha posat de cara amb massa d'hora perquè la veritat és que ens hem pensat que seria fàcil i quan ens hem adonat ja ens havien remuntat a la seva part. I realment l'equip ha reaccionat com un equip campió i estic molt content i molt orgullós de la forma com l'equip ha reaccionat després d'encaixar el gol i jo crec que al final del partit dels últims 15-20 minuts hem estat mereixedors de guanyar.